El vicepresidente segundo del gobierno del Frente Popular, Pablo Iglesias, tiene bloqueado a medio Twitter. El Marqués no acepta que alguien discrepe con él, y tenga una opinión diferente a la suya. La reacción es muy simple, el bloqueo. De este modo, desde Podemos solo lee en los comentarios de aquellos seguidores que comparten la línea oficial. Y compran los argumentos de la dictadura progre. Lo explica Antonio Budiño con un breve hilo de Twitter. Este general retirado del ejército comparte con sus amigos que su intención era llegar a 5 mil y olvidarse de las redes sociales. Sin embargo, ha cambiado de opinión al ver la actitud censor de Podemos, que le ha bloqueado sin antes haber insultado ni ofendido a nadie. Tacha el partido morado de extrema izquierda radical, y miserable a la que les cuece leer otras opiniones y razonamientos. Olvidan los podemitas que las redes sociales no solo sirven para leer loas. Twitter sirve para darse cuenta que existen opiniones, argumentos y pensamientos a los propios, los cuales se pueden discutir y debatir de manera educada y cordial. No supone ningún problema ni entra ningún virus si un dirigente de Podemos siga a un político, periodista o ciudadano anónimo con opiniones totalmente contrarias. ¡Gracias!